Muy bien, es la hora 8 de la mañana, 43 minutos. Vamos a comenzar, Claudio, el desayuno del día de hoy, como lo habíamos adelantado, recibiendo a Mirta Leguizamón. Se trata justamente de Corredora Pública Inmobiliaria, integrante del Grupo Rimac Sierras de Tandil. Bienvenida, Mirta. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, para charlar un poco, en principio, de cómo está el mercado inmobiliario local, ¿cómo está Tandil? Ustedes que están tan metidos, por cierto, en esta cuestión. Bien, el mercado está bastante movido. Hay mucha gente que quiere una vida un poco más tranquila y más relajada, y Tandil es una ciudad que ofrece todo lo que una familia necesita. Así que hay mucho movimiento. Fundamentalmente, el movimiento más importante es el movimiento de terrenos. La gente prefiere, antes de comprar hecho, por una cuestión de costos, construir. Así que los terrenos es lo que más se está moviendo hoy. ¿Alguna preferencia en particular en materia de zonas, por ejemplo? No, mira, hay un poco interés por todas las zonas. Por supuesto que la gente que viene de afuera, la zona turística, le gusta más. Pero por una cuestión de costos, a veces prefiere zonas un poquito no tan tradicionales. Y Tandil es todo lindo, así que no es que tienen una zona específica de interés. Vos hablaste de costos, te iba a preguntar por el tema costos, ¿no? Cuando viene alguien de afuera, para nosotros, que vivimos en Tandil, los terrenos nos resultan caros, comparado con otras realidades. ¿Qué pasa cuando alguien viene de afuera? ¿Se asusta por los precios? ¿Qué pasa? Mira, creo que el mercado de Tandil tiene para todos los gustos. Hay zonas más caras, que son las más buscadas, pero también viene gente de todos los poderes adquisitivos. Así que siempre hay un poco para adaptarse a lo que la gente busca. O sea, tener espacio verde y estar cerca de la ciudad, hay muchas opciones en Tandil. Por supuesto que a todos les gusta más la zona de Don Bosco, la zona del Cerrito, la zona del Paraíso, pero para el lado de un poquito más afuera, la gente se adapta y le gusta. Es bonito Tandil en general. La mayoría de la gente viene de la zona de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, ¿qué percepción tenés al respecto? Sí, sí, la gente de Buenos Aires mayoría. Sobre todo mucha de la gente que vende con RIMAX en Buenos Aires, nos busca porque ya ha tenido una buena experiencia y le interesa seguir manteniendo esa experiencia. Nosotros como nos enfocamos específicamente, y sobre todo en las necesidades del cliente, y que se mude a una zona y en las características que le gusta, tratamos de enfocarnos en eso. Entonces, toda la red trabaja de la misma manera. Y eso nos asegura clientes contentos. Correcto. ¿Y el tandilense qué rol ocupa justamente en el marco de RIMAX, en el marco justamente de esta operatoria comercial? Bueno, los tandilenses generalmente muchos nos conocen porque o han viajado o han tenido experiencias con RIMAX. Mucha gente de Tandil tiene propiedades en otros lugares y también ha tenido experiencias con RIMAX, así que normalmente nos buscan. Nosotros, fundamentalmente, la gente se acerca a nosotros para hacer negocios inmobiliarias. Me quedé con eso que decías, ¿no? Gente que por ahí ya ha tenido experiencias en RIMAX en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, donde, bueno, es muy fuerte. Sí. Y que, digamos, sea como una continuidad en cuanto al servicio. Al servicio. Porque se manejan de la misma manera. Exacto. El servicio es lo que nos caracteriza, fundamentalmente. Así que es muy importante. De cualquier manera, no solo de Buenos Aires, es de Gran Buenos Aires. Solemos tener gente, qué sé yo, RIMAX actúa en todo el país. Y lo que nosotros, fundamentalmente, le ofrecemos al que quiere vender es la visibilidad. Entonces, de la misma manera que gente de otros lugares se acerca porque le gusta a Tandil, la gente de Tandil sabe que nuestro producto, o sea, lo que nosotros le ofrecemos es mostrarlos. Entonces, se publicita la propiedad, se publicita la ciudad, se hace conocido, nuestra red, en forma internacional, llega a todo el mundo. Estamos en más de 110 países. Así que es, a veces, interesante ver de dónde aparecen los clientes y cuáles son las inquietudes y vienen de todos lados. Qué barato, ¿no? Sí. Este movimiento que tiene el mercado, que usted hacía referencia, ¿cómo es comparado con los meses previos, con el año pasado? Por ejemplo, que estábamos en plena pandemia, digamos, la recuperación del mercado se va dando de a poco. Mira, nosotros tuvimos un fenómeno muy especial. En plena pandemia tuvimos muchísimo movimiento porque no dejamos de trabajar nunca. Mucha gente cerró, mucha gente... Nosotros, como tenemos un sistema muy tecnológico, logramos mantenernos en contacto con los clientes. Hicimos tour virtuales, firma electrónica, muchísimo Zoom. Entonces, llegamos a los clientes y los clientes se sintieron muy acompañados, incluso en la distancia. Entonces, tuvimos muy buen movimiento el año pasado. No podemos decir que la pandemia nos frenó. Nos frenó dos o tres meses, pero luego el movimiento siguió y, de hecho, seguimos con mucho interés en Tandil. Así que, movido, digamos, el mercado inmobiliario local. Sí, 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 sí. Podemos decir que sí. Por supuesto, con esas bemoles, ¿no? La gente prefiere los lotes a lo construido. Qué fenómeno ese, ¿eh? Qué fenómeno. ¿Cómo está, digo, el trabajo en general, Mirta, a partir de esto que vos decías? Bueno, hay mucha gente que viene a vivir a Tandil. Esto es algo que ustedes, bueno, se perciben en todos lados, ¿no? Pero ustedes lo tienen muy arraigado por esto que vos decías, bueno, de la continuidad en cuanto a, por ahí, son atendidos en Buenos Aires, en La Plata, en el Gran Buenos Aires, y acá buscan una atención así. Mirá, el mercado, tenemos muchísimo movimiento. Tenemos una sola contra que es, no somos aceptados por el centro de marticero y nuestro, digamos, nuestro negocio, nuestro movimiento molesta a mucha gente. Tenemos mucho... ¿Y vos no sos marticera? Yo soy marticera, pago mi matrícula, tengo mi matrícula vigente, a pesar de que el colegio, los marticeros han solicitado la baja de mi matrícula solo porque yo estoy adherida a un sistema que hace que mi negocio sea un negocio fructífero y que trabajamos en equipo, nos formamos todo el tiempo. Lo han solicitado, pero bueno, todo eso está en la justicia. Hasta el momento llevo 5 años en Tandil trabajando y seguimos trabajando normalmente. ¿Vos hablaste de trabajar con RIMAX? ¿Eras marticera? Era marticera. ¿Y, digamos, te dedicabas a esto? No, 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 no. No porque yo tuve experiencias con otras... Yo era clienta de inmobiliarias. Estudié para marticera por una cuestión de... de que no me gustaba mucho cómo era atendida. Entonces busqué alternativas y con los años encontré RIMAX y fundamentalmente, como te decía al principio, me interesaba que la atención al cliente fuera un diferencial y lo encontré en RIMAX. Y a eso es a lo que apuntamos nosotros, a que el cliente se sienta satisfecho, que pueda contar con nuestra seriedad, que lo acompañemos en todo momento. Trabajamos en equipo para eso, tengo gente, agentes que me acompañan y son los que están al lado del cliente todo el tiempo, pero la que hace las operaciones soy yo. Yo soy la marticera, yo soy la que firmo, yo soy la responsable de todo lo que sucede en la inmobiliaria. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque, si te parece, para hacerte alguna consulta más sobre esta cuestión. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? ¿Cuánta gente colabora con ustedes? Bueno, pero esto será en el próximo bloque. Mirta Leguizamón está con nosotros, corredora pública de RIMAX-Sierras. Con ella seguimos charlando en minutos. El día de hoy con Mirta Leguizamón, corredora pública inmobiliaria, integrante de RIMAX-Sierras. Y bueno, Claudio, hemos comenzado a conversar un poco acerca del equipo de trabajo aquí en la ciudad de Andes. El equipo de trabajo, ¿cómo se conforma? Mirta, ¿cuánta gente colabora con ustedes? ¿Cómo es la modalidad de trabajo? Mirá, nosotros trabajamos en equipo, tenemos agentes, los agentes son monotributistas, ellos se encargan de acompañar a la gente, mostrar la propiedad, llevarlos, traerlos, o sea, hacer trámites relacionados a la atención al cliente. Y ellos son de Tandil, trabajan en Tandil, pagan... ¿Pero el agente tiene una figura legal, digamos, de trabajo? Sí, en el Código Civil y Comercial, la figura del agente es como un agente de seguros, tiene la misma categoría. No está estipulado específicamente qué tipo de agente tiene que ser. En el Código Civil dice que el agente es una persona que promociona los negocios de un tercero. Entonces, los agentes son colaboradores míos, yo soy la responsable de la oficina y los agentes son colaboradores. Ellos trabajan por su cuenta y pagan sus impuestos, viven en la ciudad, tienen sus familias en la ciudad y promocionan la ciudad fundamentalmente porque hacen que la empresa y la ciudad sea conocida. ¿Cuánta gente trabaja alrededor de ustedes? Mira, entre empleados, colaboradores y demás somos 20 personas. 20 personas, un número importante. Sí, sí, sí. ¿Se ha hecho cuántos años tiene RIMAC Sierras? En Tandil estamos hace 5 años y hemos, este año, por ejemplo, llevamos ayudadas a más de 100 familias. Ayudadas a trasladarse, a comprar su propiedad, a iniciar su inversión. Es un acompañamiento importante. ¿Cómo han crecido, digo, 20 personas en esta época? Sí, sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios es un negocio que al enfocarnos en las necesidades del cliente, la gente sabe, nos viene a buscar. Esa es la realidad. Y a pesar de todo esto, bueno, a pesar y creo que por estas circunstancias, en su momento del Colegio de Martilleros o del Centro de Martilleros hicieron una denuncia penal. Porque tengo colaboradores y, bueno, fue completamente desestimada porque la consideraron que era completamente fuera de lugar la acusación. Porque te digo, es una figura legal. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto justamente al crecimiento o no de RIMAX? Y, bueno, ¿cómo influye toda esta situación que usted hace referencia en lo que es justamente el futuro de RIMAX? Bueno, el futuro nosotros esperamos que siga, seguir creciendo. Nuestra idea es seguir creciendo. RIMAX es una empresa de servicios que a mí me facilita llegar a más gente y llegar de una manera más concreta. Entonces, nuestra idea es seguir creciendo. Fundamentalmente seguir creciendo, seguir ayudando a más gente. Más gente que colabore es más gente que tiene trabajo, que invierte, que gasta dinero en la ciudad y que promociona la ciudad. Entonces, creo que es un ganar-ganar para todos, para la ciudad. Pero estas circunstancias son incómodas para muchas personas. Muchos martilleros me han amenazado, me persiguen. Perdón, amenazas. Amenazas, sí, sí, sí. Porque, digamos, tiras una palabra fuerte. Sí, 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 sí. Hostigamiento, amenazas, insultos, agresiones. Desde el primer día que abrí la oficina, que se juntaron un montón para decirme que no me iban a dejar trabajar. Hoy, cinco años después, seguimos trabajando. Yo sigo poniéndole ganas al negocio. Pero, bueno, ahora han logrado sacar una ordenanza. O sea, la municipalidad aceptó una ordenanza o todos los bloques aceptaron una ordenanza para que retiremos toda publicidad que implique una marca inmobiliaria. Yo quiero explicar que RIMAX no es una marca inmobiliaria. Es una marca de servicios para inmobiliarias a la que yo adopté para poder hacer mejor mi trabajo. Cuando, perdón, cuando hablas de publicidad, ¿qué hablas? ¿De los carteles? De los carteles. De compra-venta. Sí. De los carteles. ¿Esos que se ponen en una casa que está a la venta, por ejemplo? También, esos, los LED que están en las esquinas, o sea, todo lo que sea publicidad de franquicia inmobiliaria. Es una cosa extraña. Pero, perdón, ¿qué potestá? A ver, Rodolfo. ¿Es facultado en municipio esto? Yo tengo entendido que no. Legalmente considero que no. Por ejemplo, en Pinamar, el mismo intendente vetó la ordenanza porque estaban queriendo hacer una ordenanza parecida, porque no va con, o sea, va en contra de las leyes, de las leyes de publicidad. Y, además, creo que después de cinco años de usar carteles y de, porque además para el cliente es un beneficio saber que la gente sepa que su casa está en venta. Si impiden que ponga el cartel, en realidad lo que está en cuestión es que utilice la marca. Ahora, no sé, nosotros usamos un teléfono, el teléfono tiene una marca y no por eso vos vas a dejar de hablar por teléfono porque el teléfono tiene una marca, interpreto, ¿no? Entonces, me parece que no se condice con la realidad legal. Es complicado el tema. No, no, me surgía la misma pregunta de Rodolfo, ¿no? Sí. Respecto a, digamos, cuál es la potestad que tiene un municipio para intervenir o legislar en esas cuestiones. Correcto. ¿Y fue, vos decís que fue por unanimidad? Sí, por unanimidad. Los argumentos que expresaron, lo que pude ver en la grabación, ¿no es cierto?, de esa conversación, no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros prácticamente no hacemos alquileres y además no administramos, no somos los dueños de las propiedades que están en alquiler y hoy día un gran conflicto que existe en el mercado es la falta de alquileres para ofrecer. Y la ley de alquileres no ayudó tampoco. De cualquier manera, no es nuestro fuerte. Nosotros nos dedicamos a vender propiedades, nada más, prácticamente. Correcto. Muy poquitos alquileres hacemos. Así que los argumentos que expusieron no tenían que ver con nosotros. Pero bueno, pedimos reunión en el municipio con los legisladores y también con el Poder Ejecutivo y a ver si podemos tener una reunión que nos expliquen un poquito más. O sea, no fuimos invitados a participar de esa reunión y sabemos tampoco que fue lo que los llevó a aceptar una cosa que parece tan... ¿Y de dónde surge esto? Digamos, ¿quién presenta el proyecto? ¿Cómo surge? El proyecto de martilleros, el centro de martilleros en realidad. El centro de martilleros no están de acuerdo en absoluto con nosotros. Consideran... De hecho, nosotros dentro de nuestro grupo tenemos varias personas estudiando la carrera, somos cuatro martilleros, no soy yo sola. Yo soy la responsable de la oficina. Pero bueno, somos cuestionados por la forma de trabajo tan efectiva que tenemos. Y usted está integrado, digamos, usted está asociada al colegio? Sí, sí, sí. Yo pago mi matrícula. De hecho, tengo absolutamente todo en regla. Nosotros hacemos algo que casi nadie hace, porque lo he conversado con otros martilleros, una autorización de venta. O sea, no es que vamos a una casa y le colgamos el cartel. Si la persona a la que le estamos vendiendo la propiedad no nos autoriza, jamás le pondríamos un cartel. O sea que nuestra relación es con el propietario, más allá de que es con la sociedad. Pero el propietario y nosotros nos comprometemos a trabajar en equipo para que llegara a buen puerto y que su casa se venda. No tiene nada que ver con una cuestión de que ponemos un cartel solo para hacer publicidad. La publicidad es de la propiedad del dueño de la casa. Mirta, gracias por molestarte hasta aquí. Bueno, empezamos a charlar un poquito de las cuestiones inmobiliarias y derivamos en estas otras cosas que por ahí, evidentemente, para ustedes son poco gratas. Gracias por molestarte hasta aquí. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muy amable. Mirta Leguizamón, de Rimac Sierras, Martillera. Bueno, contándonos, por un lado, la realidad que se vive o que viven ellos en cuanto al mercado inmobiliario, la cantidad de gente que viene a vivir a Tandir, la compra de terrenos especialmente. Y, bueno, esta otra cuestión que charlábamos también en cuanto a las diferencias que están teniendo con el centro de Martillero. ¡Gracias!